¿Qué significa los títulos de crédito? 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 Entonces, Luis se presenta al día del vencimiento, muy puntual, a pagarle a Pedro. ¿Qué puede hacer Pedro en este caso? Bueno, le pudiera entregar el título de crédito. Sin embargo, también puede decirle, facultado, por esta característica, no son 5 mil pesos los que me debes. Son 10 mil. ¿Por qué? Porque el aspecto subjetivo de la literalidad significa que el juez se va a ir a lo que está en el documento. No a lo que hayan pactado las partes. No a lo que se quiso obligar el demandado. Sino lo que está ahí. ¿Por qué? Porque imagínense que ese documento circule a través del endoso. Ese documento dice 10 mil pesos. Las demás personas no pueden saber respecto del pacto entre Luis y Pedro. Y se refieren a esta característica algunos artículos de la ley. El artículo 13. En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella, es decir, a la alteración, se obligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. ¿Qué significa la alteración? Por ejemplo, resulta que ustedes firman un pagaré por mil pesos. Y posteriormente se altera ese documento, agregándole antes de la palabra mil, cinco mil pesos. Entonces, todas las personas, nos dice este artículo, que todas las personas que firmen el documento, una vez que se haya hecho la alteración, están obligados por la cantidad de cinco mil pesos. Y todas las que hayan firmado antes de la alteración del documento, están obligadas por mil pesos. Ahora bien, el legislador en la última parte de este artículo nos dice que cuando haya duda, cuando no se pueda comprobar que una firma se haya puesto antes o después de la alteración, aquí se trata de evitar afectar. Entonces, se entiende o se presume que lo hizo antes de la alteración, que su firma la estampó antes de la alteración, y por lo tanto se obliga solamente por mil pesos. También el artículo 16 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito se refiere a esta característica y menciona lo siguiente, el título de crédito cuyo importe estuviera escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviera escrito varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. Acuérdense que un pagaré o un cheque tiene un espacio correspondiente para anotar la cantidad tanto en letras como en números. Cuando haya diferencia entre la cantidad en letras y la cantidad en números, por ejemplo, la cantidad en números, si es un pagaré por mil pesos con que se le agregue otro número uno, ya lo hicimos de once mil, pero si las personas al momento de llenar el título de crédito son precavidas y en la parte donde va la cantidad en letras, le ponen por ejemplo son mil pesos, esos son que va antes de la cantidad que es mil, ya evitan la alteración. Por eso es más difícil alterar la cantidad en letras que en números.